Música Entiendes lo que siento que eso solo fue un invento Pero ya lo he superado porque ya lo entiendo Y si quieres verme solo dino y así el jueves yo te quito del pendiente Y te doy un beso Vamos a la playa para disfrutar del agua, cafecito en la mañana Y una fiesta que no para para ya no estar contigo sino un poco más contigo Me lo dijo mi amigo así te lo digo Yo quiero, 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 quiero estar un poco más contigo Y no, y no, y no, y no, y no, y no solo ser el testigo Yo quiero, 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 quiero estar un poco más contigo Y no, y no, y no, y no, y no, y no ser solo el testigo Y si vas a quedarte un día más en la orilla del mar Yo te puedo contar toda la verdad de este amor sin final Y si quieres más yo te lo puedo dar una noche más Yo te quiero cantar un poco más y mi amor te llevas Y si me escuchas ya sabes para quién va y mi amor y ya que más necesitas Vamos a la playa para disfrutar del agua, cafecito en la mañana Y una fiesta que no para para ya no estar con frío sino un poco más contigo Me lo dijo mi amigo así te lo digo Yo quiero, 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 quiero estar un poco más contigo Y no, y no, y no, y no, y no, y no solo ser el testigo Yo quiero, 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 quiero estar un poco más contigo Y no, y no, y no, y no, y no ser solo el testigo